El SDI te brinda las herramientas para convertirte en un fotógrafo. Están los estudios, están las cámaras, están los docentes. La movilidad es algo que es casi exclusivo de acá. Tener la oportunidad de conocer personas que vienen de otros programas y asimismo ir a otras universidades es algo que nos forma como profesionales de la imagen.